La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico Pelear con curas no sale perdiendo, hermano ¡Presquiate, hombre! ¡Presquiate nada! Decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio El último suicida enterrado decentemente en este pueblo Decile que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos Esos no son pastores, son impostores Reprendo ¡Ata a este demonio, señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el evangelio Hágame el favor Pues que se acaben los sacramentos Formaríamos la primera república atea La primera república atea Bienvenida, Fabiola No, padre Yo vine fue a devolverle esto Porque cuando estudiaba en el colegio de monjas No nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado ¿Y eso por qué? Y es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose ¿Puedes creer eso? Mi cuerpo alegre carrilera Por la que corran tus manitas tiras ¡Te entre, Satanás! Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle ¡Gracias! 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 Gracias.